Saludos, muchísimas gracias a las Elis. A continuación presentamos las noticias desde la República Dominicana. Ante la cantidad de muertes registradas a principio de este año en el país por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, otras dos personas fallecieron por el consumo de ron clandestino en medio de los esfuerzos de las autoridades para desarticular la industria de fabricación casera de alcohol. Se estima que a principio del año al menos 250 personas murieron por la ingesta de ron adulterado, en tanto que las autoridades advierten que serán implacables contra quienes se dedican a esta práctica. Salí a la calle y no se sabía dónde él compraba esa bebida, pero es aquí en el ensanche Bolívar porque nosotros somos de aquí. Él no salía para otro sitio, me parecía a mí a comprar esa bebida, pero a donde quiera que fuese, no debieran vender esa bebida adulterada. La bebida fue adquirida en Colmados de una barriada de la provincia de Santiago, al norte de la República Dominicana, lo que investigan las autoridades. Pasamos a otra noticia en el ámbito jurídico y es que el ex pelotero dominicano de Grandes Ligas, Sammy Sosa, fue interrogado por más de cuatro horas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, por su presunta vinculación con empresas asociadas a una red de corrupción desarticulada a través de Operación Antipulpo, por la que guardan prisión varios exfuncionarios de la pasada gestión. Sosa fue citado por la Procuraduría General para que responda sobre su presunta relación con algunas de las empresas del entramado corrupto desmantelado a través de la Operación Antipulpo, mientras su defensa precisó que hasta el momento no le han sido formulados cargos. A su salida, el ex pelotero de Grandes Ligas rehusó entrar en detalles sobre las investigaciones. En otra noticia del ámbito económico, tras dar marcha atrás a la reforma fiscal en el país prevista por el gobierno y ante la baja recaudación tributaria, las autoridades afirman que las estrategias implementadas para la recuperación y consolidación económica impactarán un crecimiento de la economía nacional en un 5.5% al cierre de este año, lo que permitirá al gobierno dominicano hacer frente al déficit presupuestario que ronda los 217 mil millones de pesos y afirman que la eficiencia en las cobranzas permitirá también al Estado mayores ingresos tributarios a fin de dar respuestas a las demandas sociales.